Día 13. Frase. Yo soy consciente que la presencia interior es mi abundancia. Yo soy consciente de la constante actividad de esta mente de infinita prosperidad. Por lo tanto, mi conciencia está repleta de la luz de la verdad. Yo soy consciente que la presencia interior es mi abundancia. Yo soy consciente de la constante actividad de esta mente de infinita prosperidad. Por lo tanto, mi conciencia está repleta de la luz de la verdad. Yo soy consciente que la presencia interior es mi abundancia. Yo soy consciente de la constante actividad de esta mente de infinita prosperidad. Por lo tanto, mi conciencia está repleta de la luz de la verdad. Estos son los 40 días de entrenamiento mental Entrenamiento mental para abrirte a la energía de la abundancia y prosperidad Este entrenamiento está basado en el método del escritor John Randall Price Este entrenamiento mental de abundancia y prosperidad te recuerda que Dios es tu proveedor Este entrenamiento mental te ayuda para que tu inconsciente sea tu mayor aliado para generar dinero Este método opera a nivel inconsciente, te ayuda a transformar tus creencias sobre el dinero desde lo más profundo de tu ser Tu conciencia prospera te trae equilibrio, confianza, satisfacción, paz, alegría y libertad Con este método alejas el miedo a la carencia y experimentas el suministro palpable Recuerda, la abundancia es ilimitada Tu prosperidad depende más de tu programación inconsciente que de tu trabajo Gracias, gracias, gracias